Ya le decía del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que rechazó por mayoría calificada declarar inexistente la omisión de la Cámara de Senadores para designar a los comisionados faltantes del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI. Vamos a hablar de esta resolución y de lo que viene para este instituto con Julieta del Río, ella es comisionada del INAI. Hola Julieta, ¿cómo estás? Buenos días. Mario, muy buenos días. Bien, gracias. Aquí con el gusto de estar contigo nuevamente. Igualmente, pues es una decisión que le favorece al INAI, aunque digamos que dejarlo sesionar con los cuatro comisionados y comisionadas que están hoy en el Pleno, pues sería una situación que podría ocurrir hasta agosto, ¿no? Así es, se podría ocurrir la primera semana de agosto, máximo la segunda. Como todos vimos el día de ayer, bueno, ocho ministros se pronunciaron por determinar cómo fundada nuestra controversia. Y echar por atrás ese proyecto de sentencia de la ministra Loreta Ortiz, que simplemente iba totalmente en contra del INAI y de estos dos derechos, donde decía, no hubo omisión legislativa de los senadores de INAI. Así es de que, de haber pasado esto, porque hay gente que dice, pero quedaron igual. No, no quedamos igual porque estuvimos a punto, estábamos en la tablita de que se muriera esta controversia con esta decisión de la ministra Loreta. Gracias a ocho ministros que hicieron razonamientos de verdad muy interesantes, apegados a legalidad que escuchamos ayer, sigue, seguimos, pero lo más interesante es que se returna, Mario. Ya no, nunca más estaremos en manos de la ministra Loreta, pasamos a manos de otro ministro, ministra, y como tiene carácter de prioritaria, estamos esperando entre la primera y segunda semana de agosto que se vote, pero también la suspensión, que ayer fue un tema que se tocó por varios ministros, decir, bueno, pues ya hay que darle la suspensión, que sesionen cuatro, en tanto vota, en tanto que el Senado designa al resto de sus compañeros. Ayer la ministra Yasmín Esquivel hablaba de un tema de que se van de vacaciones y que entonces, pues, por eso no se pudo hacer la determinación hasta después de septiembre, pues, o en agosto, ya en septiembre además comienza la legislatura, ¿no? Ya el, perdón, el periodo ordinario de sesiones en el Congreso, y será, pues, entonces hasta cuando se pudiera subir todo este tema, ¿no? No, bueno, respetamos lo que dijo la ministra Yasmín, se nos hace, pues, medio, medio raro, lo comentamos a los comisionados que haya dicho eso, porque nosotros estamos listos para subir a la tribuna estos 7.100 asuntos, los tenemos listos, nosotros hemos ido trabajando en las ponencias, estamos listos para subir votar, incluso ayer estábamos listos porque estuvimos a punto de conseguir la suspensión, para sesionar ayer, hoy, el lunes que viene, no, mira, hay un periodo de días inábiles también de la Corte, de las instituciones, ellos entran hasta el martes 1 de agosto, y bueno, son periodos normales, este, nada más que dijo que el INAI, pero bueno, la Suprema Corte tiene sus días inábiles también, y nosotros, imagínate, nos dan la suspensión, bueno, ¿quién va a estar pensando en no salir? Nada más que hay un calendario ya establecido y publicado en el Diario Oficial de la Federación, no hubieran tenido efectos si el lunes sesionáramos, nosotros estábamos listos, pero bueno, avanzamos, la suspensión se habló, se tocó por parte de la ministra Margarita Ríos, por parte del ministro Lainez, Alcántara, entonces eso nos da una luz en el camino de que, pues ya hay que pónganse a sesionar, mientras el Senado deciden, porque el tema del Senado está enredado, está politizado, y ahorita nosotros le apostamos y le vamos a seguir apostando a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Mario. Mientras tanto, ¿qué es lo que sí puede hacer el INAI y qué es lo que no con esta falta de quórum en el Pleno? Míralo, estamos ahorita este mes, todos los sujetos obligados en el país, todos, incluso los de la Federación, están cargando la información en la Plataforma Nacional de Transparencia, de abril, mayo y junio. Ahora en agosto, todos vamos a conocer qué hicieron con los recursos, qué convinieron, actas, convenios, contratos, adquisiciones, todas las autores de este país, porque las deben de cargar por obligación en la Plataforma Nacional de Transparencia. Está detenido un quórum, pero no está detenido este derecho, estamos hoy, hoy sesionamos a la una de la tarde, porque recordarán que ya también sesionamos, a ver, estamos sesionando de manera extraordinaria públicamente por órdenes de jueces de tribunales de distrito, donde los ciudadanos se están amparando y nos están ordenando. Nosotros acatamos las leyes, acatamos las indicaciones de los jueces y estamos sesionando. Hoy vamos a sesionar por un asunto a la una de la tarde, y así hay cuentagotas, pero estamos trabajando, estamos en la Plataforma, estamos en el tema de Josefina Román Datos Personales, Adriana Alcalá en el tema de gobierno abierto, de la métrica de gobierno abierto, estamos difundiendo estos derechos. Nosotros seguimos trabajando en todos los temas, Mario. Este tema de la corte, del proyecto de la ministra Loreto Ortiz, es, me imagino, separado, está separado de las instrucciones que le ha dado, si no me equivoco, una jueza al Senado para que envíe a los candidatos, a comisionados o comisionadas del INAI, que faltan, ¿verdad? Es decir, ¿qué ha pasado con ese otro proceso de esta resolución de una jueza? Sí, esa es también una situación que interpuso un recurso el Consejo Consultivo del INAI, y nosotros obedece esto a la controversia que ingresamos el 27 de marzo. Entonces, son hechos separados, pero no aislados, y eso ha pasado, pues todos conocemos la historia, o sea, han hecho caso omiso, han dicho, pues sí, nosotros sí queremos, pero no se junta la mayoría para ir a un periodo extraordinario, y luego hacen dos ternas, ponen candidatos, que por cierto, ya han puesto muchos nombres, hay candidatos, ahí luego lo lamento por los compañeros del sistema, que los traen sus nombres para arriba y para abajo. Si éramos los candidatos, pues luego también ya nada más los están exhibiendo por ahí, y pues no se ha dado, no se ha dado, por eso nosotros apostamos a esta controversia, Mario, y de verdad, créanme que sí, fue una muy buena noticia para este país que la Suprema Corte de Justicia haya terminado. No, ministro Loreta, no estamos de acuerdo contigo, va para atrás tu proyecto y viene otro. Quedó muy claro que sigue viviendo el INAI, sigue viviendo estos dos derechos. A ver, para que no existan estos dos derechos es muy fácil. También la Constitución, mientras la Constitución marque en el sexto y en el dieciséis estos derechos, los derechos de la información y en el de datos personales, pues podrán quitarle un brazo al INAI, dos, como nos tienen a todos, pero los derechos en este país, pues siguen. Entonces, la Constitución está vigente y el de la información y la protección de datos personales es un derecho humano de todos en este país. El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, que es el morenista Eduardo Ramírez, pues dijo que más bien no hay comisionados porque no ha habido consenso entre las fuerzas políticas del Senado. Pues mira, eso sí lo escuchamos ayer, lo lamentamos porque yo creo que están enredando un tema técnico meramente con un tema político y la verdad, bueno, ya viene un proceso de sucesión y los partidos políticos, el INE, los candidatos, los institutos electorales, los llamados soples de las entidades federativas, son sujetos obligados. Ellos, aparte de cargar esta información obligatoriamente en la plataforma, cualquier ciudadano tiene derecho a enviar una solicitud de información y preguntarle al INE lo que dice de los partidos, de los candidatos, de los financiamientos. Entonces, nosotros creemos que más bien es una cortina de humo para que en este proceso la gente no conozca muchos datos y eso es muy delicado. Entonces, ojalá el Senado a su regreso al periodo ordinario, pues entiendan que fueron elegidos para respetar la ley y que hagan caso de sus atribuciones. Yo respeto mucho al Senado, de verdad, no comparto sus declaraciones porque no traen lógica, pero pues vamos a esperar al Senado, pero la verdad, la Corte es donde nosotros nos estamos apoyando y pues vamos a luchar la suspensión, vamos a luchar porque el artículo 33 de 5 nos deja en sesión a 4, Mario, y en agosto de verdad estemos ya en tribuna, no solo para resolver esto, Mario, si hay cosas como se prevé una ley de registro civil y que ahí está, en la cámara que ahí viene, donde no sabemos dónde van a parar estos datos, pues nosotros ingresaríamos una acción de injustitucionalidad, una controversia, dependiendo, también para eso necesitamos el pleno, para detener varias cosas que pudieran venir, que no deben de ser y estarlas parando, así como tuvimos un padrón de telefonía donde pretendían que todos los mexicanos tuvieran nuestros datos biométricos sin saber a dónde iban, acuérdense que nosotros ingresamos esa acción, la ganamos y se desechó ese padrón. Bueno, pues ahí está el tema. ¿Cuál es el mejor escenario? Por último, le pregunto a la comisionada para el INAI, ¿qué es lo que pudiera suceder, digamos, pronto y que estuvieran sesionando de forma normal? El mejor escenario es que entre la primera y la segunda semana de agosto no más, ya sepamos quién va a resolver qué ministro, lo enlisten y que nos concedan la suspensión para ya tener pleno cada ocho días como marca la ley. Ese es nuestro primer escenario ideal, buscando desde luego la designación del resto, pero ya lo que queremos es los cuatro juntos, subirnos a la tribuna, asumir las tres ponencias que están solas, no leanse, tenemos trabajo, no nos importa, ese es nuestro escenario prioritario para los cuatro comisionados del INAI. Ya, pues estamos al pendiente y gracias, como siempre, por estos minutos. Al contrario, muchas gracias, buen día. Igualmente. Bueno, pues es la comisionada del INAI, Julieta del Río, que la ha tenido que batallar una y otra vez el INAI para que pueda sesionar y es momento que todavía no se puede y ya nos decía la comisionada de mejores escenarios que en la primera o segunda semana de agosto puedan sesionar con los cuatro comisionados y comisionadas que están hoy en el pleno. En fin, todo un tema con el INAI, un organismo de transparencia, importante para la democracia de México y para el derecho que tenemos los mexicanos a saber de los temas, de cómo se gastan los dineros, de lo que hacen los funcionarios públicos que utilizan recursos de nosotros, de los que pagamos impuestos. Bueno, vamos. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.